Y bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de My Memory of Oz. Hemos llegado al gueto a tratar de salvar a nuestra compañera, pero nos quedamos a vivir allá con ella y con su abuelo. Las cosas han avanzado y conocimos a un sujeto que cuida a los niños o algo así. Vamos a ver qué pasa, si tenemos que salir de aquí o si esa persona sí es de fiar o no lo es. La verdad, no sé, no tengo idea de qué es lo que va a esperar, qué espera de nuestros personajes principales porque la situación, la historia, el contexto no es muy bonito que digamos. El mundo ha sido dominado por los robots nazis. Wow, todo feliz. Vamos para allá, todo feliz. Está gente roja jugando. ¡Ostras! Ah, pues wow. Ahora vamos a tener que ayudarnos. ¿A poco, Alexander? Uf, lo siento, man, por estafarte. No fue intencional. ¿O sí? Ah, no, no, no he visto la petición. Pero ahorita jugamos Rocket, ¿eh? Y lo cumplo. No, no me rajo. Y de hecho tengo ganas de jugar Rocket. Pero bueno, ya vamos a darle un poquito más a este ya para irlo finalizando. Y cambiamos. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Aquí la verdad es que es difícil de acertar con tanto dígito. Tengo que buscar una pista. Estamos en el ático. ¡Un barco! ¡Un barco! No tengo idea. Hola, niña. ¿Para qué es el barco? Mira, aquí hay un barco. Barco más fresa. Barco más fresa por paloma es igual a la llave. ¿Qué clase de acertijo es este? ¿Qué clase de acertijo es este, man? ¿Todo mal en la llave? ¿Todo mal en la llave? ¿Cuánto es el barco? ¿Quiere fresas, el man? Dos barcos O tres 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 barcos Una fresa será ¿Quieres abre copas? ¡Pues come! Son doce Dijo que eran doce Tres Son doce Solo faltan los pájaros ¿Será los que están en el alambre? Pero entonces son cuatro barcos, ¿no? Porque afuera había otro ¿Qué empieza ese acertijo? O sea, ese acertijo sí que no tiene sentido Dentro del De todo Cuatro Falta solo ver cuántos pájaros son Tengo que aparecerá la La Los binoculares Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Son diez Diez Bajarracos A ver A ver si es cierto Nuestra deducción Barcos más fresas Serían cuatro Más doce Son quince Por diez Ciento y cincuenta ¿Será? Uno cinco Cero Vamos Dieciséis Son dieciséis Son cuatro Doce Doce fresas Más cuatro barcos Dieciséis Por diez Siendo decente Será Quince ¿Qué pasa? Este barco contará Entonces Cinco Doce Son diecisiete Lamento Siendo De De Siendo De Siendo No sé Ah, ¿será que primero se multiplica, no? Esa es una jerarquía de matemáticas, vamos a estar respetando eso, serían 12, 120, más 4, 124, a ver... Puede ser... ¿Será que conté mal a los pájaros? ¡Vamos! ¡Son 11! Los otros barcos ahí, ¿no? Serían... 3 y 1, 4, son 11. Entonces... 25... A ver... Son 11, ok. Son 11 pajarracos. Debería ser algo así como 12 por 11. Son 11. Más... Los 4, 3 y 1, 4. Son 11. Son 11. Son 11. Son 11, a ver... Son 11. Son 11. Son 11. Tres, cuatro A ver, primera opción Ciento Tres, treinta y seis Ciento Tres, treinta y cinco Ciento Tres, treinta y cuatro Entonces Al revés Barcos Barcos Más las fresas Por Los pajarracos Me entiendo, eh Son A menos que este barco de aquí cuente Pero no Sería lo mismo, ¿no? Ya lo intenté A ver Si cambié un poco el número No A ver Pero es que Estos barcos también cuentan Hay otro barco Hay otro barco No No So Tres... Tres... Cuatro... Y el de arriba son cinco, entonces... Tres... Aquí otro cuatro... Cinco... Seis... Son seis... Serán seis... Seis más doce... Por tres... Por once... Seis... Más... Doce... Por once... A ver... Mmm... Grandias no me equivocan... Entonces... Lo hago... Jerárquicamente... Doce por once... Más... Dijimos seis, ¿no? No... Men... Estuve a punto de hacerlo ahorita... Solo llegaste hasta uno... Hasta uno tres siete... Ok... Si, ahora jerárquicamente... Estás a caer... Esquincla... No... No... Estás a caer... No... Oh... ¡Cocó! ¡Ya, Cocó! No se quiera ser aquí ahora Que alguien me explique ¿Compas ocupo algo? ¿Compas ocupo algo? Piensa, piensa, piensa Ya tenemos la clave Ya tenemos Pero falta como alcanzar el bonito balón La escoba agarra la escoba A ver No hay ninguna pista ¿Qué hace un cohete en medio del árbol? No hay ninguna pista No hay ninguna pista No hay ninguna pista piensa 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 pi ¡Suscríbete! La traigo de contrabando, entonces Vamos A por esas medicinas A por esas medicinas A todos lados dicen que no rojo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Anda ¿Qué onda carnaval? ¿Cómo estás Chris? ¿Cómo se la están pasando el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Sombra HDR dice Un vergo de jale, pero aquí andamos por aquí fue donde nos puso la vida Ya sé, man Lo verdad es que ya queda poco menos como 11 días y ya nos vamos al carajito De hecho, yo mañana tengo descarga, así que al fin de un descansito, man El descarga que no tuve ya no lo van a dar mañana De regreso voy a pasar por unas pizzas de Lil César Dime de vergas El descarga El descarga que no se la hicieron El descarga que se la hicieron En un descarga que no le hicieron No lo entiendo, man. No, man, este juego me va a sacar el IQ por mil. ¿Y ahora? Sombra HDR dice, está bien fácil, no mames. Ey, el juego no es intuitivo en algunas cosas, ¿eh? En el azartijo pasado te hubieras quedado todo el día, hubieras googleado. Yo no tuve que googlear nada, compa. Vamos, swingle. Chris Masterson dice, hola Jorna, ¿cómo estás bro? ¿Todo bien? ¿Mejoraste del problema estomacal bro? Fíjate que el baño no se limpia solo, es broma, no me vanes. ¿Cuál problema estomacal? A ver, no meto de nada, atiendo algo de voladita. Están plantando. Spike plantada. Bienvenidas a mi mundo. No. Perra. Se armó la guasanga we. No, no, vamos a fan malón. Es Freda, onisha. Onisha. Ya no tengo carga. Verga con este, güey. ¡Pues fras! Second clip, güey, por favor. Sí, güey, saquenlo güey. Y mándenmelo al inbox, por favor. Nooooo. Uy. No me digas que fue él solito. Ah, ah. Él solito se tuvo el gol. No me digas que fue él. Tiene que estar por aquí. Sí, dije. Oye. El men apareció de la nada arriba. Modo Terminator activado. O sea, yo vi cuando no había nada. A ver si puedo sacar clip ahorita. A ver. Cerno de energía. Va directo a la Modo y GG. Y pues tiene, ah, DBI y un DisplayPort y un HDMI. Me leía tirada. No te creas. Este, la voy a probar. Le voy a mostrar que tan bien corre Fortnite Rocket League Warzone a 1080p. O sea, la verdad, este juego, o sea, no sé. Me iría a costar mañana jugamos. Sale mafeo, muchos días. A ver, cuéchense, cuéchense, cuéchense. Pues ya se debía, pero pues. Cuéchense. Podemos jugar otras que no se vean. Ojo. ¿Corna? No, meh. ¡Qué bonito! ¡A ver, meh! ¡No! ¿Qué está pasando, meh? Mira mi cara. No, no. Suscríbanse más despacito. Ay, caray. Corna, muchas gracias. Ay, Corna, se apreció mucho, meh. Se apreció mucho. No has estado en tu stream, me he estado streameando, pero. Hay que buscar notitas que nos digan qué andan. Hostia, ¿qué fue eso? Ey, sartenes. Acá, vengan, vengan. Acá, agarren sartenes, al parecer no necesitamos. Ah, sí, agarren sartén. Ok. Con razón pusieron puras mujeres. Ok, no, no es cierto. ¡Cancelenlo! ¿Quién dijo eso, güey? Es lindo, güey. A Aaron creo que sé a quién te refieres. Nunca lo he jugado, pero con solo ver su diseño no me gusta. Ah, ya los buscaste tú. Uuuh, menos. Pues odiemos todos juntos a la niña P. Alguien que chequea las puertas. No sé dónde están estos datos. ¡Ah! Sumbra, sembra, sembra, acá abajo. No sepas, voy por arma. Y no me volteo y... ¿Cómo que no le di? Oh, el men tiene buen knife, eh. ¡Hola! ¡A los Robin Hood! ¡A los Robin Hood! ¡A los Robin Hood! ¡A todos los filtros! ¡A los Robin Hood! Ya, ya, volví. Tampoco que exageren. Bueno, continuamos. Estamos llevando la morrilla... Eh... De contrabando. Ah... A robar medicamentos. Los medicamentos Están abduciendo el medicamento ¿Por qué hay guerrero de medicamento los robots? Cuchillo Es que no entiendo Mira Mira, lo están escaneando Si ves Y lo abducen Ocupamos disfrazarnos No quiero ser malo Pero metelos al horno y problema resuelto No mames Es que, o sea, ellos están controlando De hecho me recuerda bastante a Wolfenstein Pero bueno, están... No están matando a los humanos Los están llevando a un gueto Y los están pintando de rojo por alguna razón Pero no los están eliminando tal cual Los están como que apartando Y ahora les quitan los medicamentos O sea, no entiendo el propósito de estos robots Si los quisieran eliminar Pues se hubieran ya aniquilado a la primera, ¿no? Ocupamos disfrazarnos Te ayudo, te ayudo Eso, no llegué por atrás Pero eso A ver Aquí está Chris Mastersun dice Es lo que hacen en Estados Unidos Con los de piel oscura XD Es broma No me hagan hilos en Twitter Estás funadísimo Era una casuela ¿Cómo que no? Ocupamos poner como la olla, ¿no? Para hacerle agujeros Esta olla me sirve ¿Pero qué onda? Eso Ya me encargo, morra A ver El cuchillo me lo pedían abajo Con la cabezota gigante Vamos a ver ¿Para qué? Se enojo, men Tenemos lo de arriba Lo de ese Cuenta el traje, ¿no? Ah, un recuerdo Recuérdame Ok, tenemos que venir aquí Para lo del medicamento Pero tenemos que venir disfrazados Yo creo ¿Pasete todo el traje arriba? Pero no sé por qué No me lo dejaba agarrar ¿Cómo que no? ¿Ahí está? Ahí es que otra vez el huerquío que te lo tiene que agarrar No, 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 no Enchorizados Me quitaron todo Yaco Ah, mira Aquí se cambia Aquí nos cambiamos Ok, ok, ok Chris Mastersun dice Jorna estoy haciendo curso de Photoshop Y hasta nunca me dijeron como hago Para que en mis fotos me vea lindo Me empiezo a preocupar Que radio Te quieres ver Influencer Te vas a abrir un Patreon Un, como se llama Un OnlyFans Ah, pues agarrarlo ¿Es el trágil? Chris Mastersun dice Quiero ser guapo así como el wherever tomorrow Sombra HD ¿Es el trágil? Te harás pasar por robot Todo apunta a que sí Pero A ver si me deja agarrarlo Ahorita no me deja agarrarlo ¿Será que...? ¿Me adinchorizan? Sombra HD Digo, si es por el problema del medicamento Yo iba con este traje Ah, no a aquí Esto es muy arriesgado Iría con el que está recibiendo los medicamentos Debería que me voy a ir Tú eliges Y bueno si eres un robot judío La verdad Cagaste Crucen los dedos Esto tiene mala pinta Éramos ingeniosos Además de valientes ¿Quién hubiera imaginado Que podríamos fabricar Un disfraz de robot Con trozos de chatarra? Un robot falso Tan convincente Que puede engañar Al resto de los robots Sombra HD Incluso logramos infiltrarnos En el cohete Que llevaba hasta lo alto De la torre oscura Donde se acopiaban Todas las preciosas Oh, qué gran aventura Seguro que no me crees ¿Verdad? ¿Y eso es que es imposible Que unos niños Fabricaran un disfraz De robot Con desechos? ¿No crees que Tuviéramos el valor De saltar al muro Y adentrarnos En la zona prohibida? Bueno Quizás haya exagerado Algunos detalles Pero teníamos realmente Éramos realmente Hicimos todo lo que pudimos Para robar Las medicinas Los huérfanos Que cuidaban Yadnos Necesitaban urgentemente Esas medicinas Man Este capítulo Sí que me Ch Hubé Les Mis